La expectativa son muy interesantes porque es un evento muy acogedor. Gracias a Dios por permitirnos hacer posible este evento en el municipio de San Andrés. Estoy seguro que el encuentro será provechoso para todas las organizaciones y líderes de los 31 municipios y 7 departamentos participan. Mi sueño es hacer emisivo profesional. Y mi sueño es ser profesional y salir adelante. Las comunidades son capital humano y en la medida que nosotros tengamos un muy buen capital humano que impulse el desarrollo de la región vamos a tener una mejor región y un mejor país. Ha sido maravilloso escuchar las experiencias el empuje el trabajo colectivo el desarrollo de las diferentes actividades por zonas es como una mirada de esperanza que si se puede trabajar empresa fundación comunidad que si podemos encontrar objetivos comunes los que queremos asegurarnos de la fe Es aquí donde encontramos las experiencias, donde encontramos cambios de diferentes líderes, donde nosotros podemos decirle a las comunidades que sí podemos. El reto también, no es solo para las Naciones Unidas, sino para toda la sociedad colombiana, para los pobladores rurales, para los pobladores urbanos, para todos los colombianos, de empezar a pensar en clave de construcción de pactos. Y que miren que la Junta de Acción Comar de la Domarilla, a pesar de que ha ido creciendo, es el primer computador que va a tener. Gracias a la Fundación Europea de Colombia por hacer cumplir mis sueños. En primer lugar, yo quiero darle las gracias a Dios. En segundo lugar, quiero reconocer al grupo de funcionarios contratistas de la Fundación por el magnífico desempeño que han tenido para armar la logística académica, de infraestructura recreativa que tiene este evento. Y a las personas de las comunidades que hacen posible que este evento, finalmente ellos son, digamos, los que tienen el mayor papel protagónico. Gracias a ellos, gracias a ustedes, a los medios de comunicación, que permiten expresar, ¿cierto?, el apoyo de empresas como Leucto de Colombia, SEAC, como Leucto Central Ocensa, como Leucto Bicentenario, que se han unido a este esfuerzo, como el mismo Ecopetrol, el mismo municipio de San Antero y el programa de paz y desarrollo de Cordupaz, que han hecho plausible y real este evento para estas 450 personas que hoy finalizan en el octavo encuentro de líderes. Es posible que el noveno encuentro sea precisamente hacia el año 2015, cuando estemos cumpliendo los 25 años. Y esto enriquece, enriquece mi vida, enriquece las experiencias, y bueno, bueno sería contar con todos estos conocimientos y poderlos aplicar en mi comunidad. Para mí es muy significante, excelente. Esto es una experiencia, lo mejor que he podido vivir, llevar experiencias de aquí a las comunidades de uno, esto tiene un valor grande, esto es valioso. Es un orgullo para mí estar en una reunión que congrega a 500 líderes de todo el país. Y lo que hoy estamos viendo aquí es que gente que no ha ido a la academia, que no ha tenido la oportunidad de formarse, no está dando grandes lecciones de vida. Desarrollar experiencias exitosas en mi comunidad, en el recuerdo general, me ha dado la oportunidad de estar en este lugar. Un ejemplo de liderazgo con resultados. Las diferentes experiencias y la diferente posición de gente muy valiosa que realmente hace realidad sueños. Nuestro gran reconocimiento a todas estas personas que están realizando realmente cambios significativos a este país. Y que las personas que de pronto no están aquí, pero que tienen alguna idea, piensen que es posible. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no